Estamos en una supuesta senda ecológica que hay detrás del polideportivo José Caballero, detrás de la urbanización Fuenteíto. Este paseo, como podemos ver, son las 12 de la mañana. Todos los bancos, como hemos podido ver, se puede seguir viendo. Todos los bancos están en sol a las 12 de la mañana y en el único sitio donde hay una sombia no hay banco. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver esta senda tan ecológica y tan verde que con este camino nos ha dejado el ayuntamiento. ¡Pasen y vean! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si se puede, Coenac quiere una ciudad que luche contra el cambio climático. Quiere una ciudad que los bancos tengan sombia para ser disfrutados en verano cuando las altas temperaturas, como hoy, son de hasta 40 grados. No es que estén al sol. Quiere zonas verdes, quiere parques que sean disfrutados por los vecinos y no solamente por el aire de esta localidad. Quiere una zona verde que los árboles no estén secos y quiere que allá donde haya un cacho de suelo haya zona verde y haya más árboles. Como podemos ver, los parques no están cuidados. Las sendas supuestamente medioambientales o de carácter senderista son a día de hoy un arenal. Esta es la alcobenda que no queremos. Queremos una alcobenda verde. Gracias por ver el video.